La situación tributaria de nuestro contribuyente es bueno de que, frente a las cámaras también, lo que le había manifestado a él, se sepa, ¿no? De que nuestro contribuyente se ha beneficiado el crédito fiscal y de que él durante toda la gestión 2022 no ha pagado ni un solo boliviano al Estado. ¿Cuánto debería haber pagado yo, licenciado, de esa factura? Está hablando como si yo me hubiera beneficiado de harta plata. O sea, a ver, ¿cuánto le dicen? Usted a grandes rasgos hable, ¿cuánto es lo que me he beneficiado de esa factura de 13? ¿Cuánto es? ¿18 mil? No, es 3.700, la de las dos facturas que he estado... No, 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 de la otra, de la anulada, ¿cuánto me he beneficiado? 1.700 de una. ¿Al año? No, ¿qué será? 50 bolivianos que se actualizan. Bueno, el beneficio que estamos hablando, ¿qué es? ¿Cuánto, licenciado? 50 bolivianos. Aproximadamente, porque se actualiza, o sea, no puedo darme el dato exacto, pero más o menos por ahí podría rondar. Bueno, que me haya beneficiado 100, 200, que me haya beneficiado 500 bolivianos, ¿ya? Y para yo pagar 4 mil, algo de 4 mil, o sea, ¿creen que ese es un gran beneficio para las personas? ¿Creen que, o sea, estamos ganando gran cosa para poder decir que, pucha, es la gran cosa, la licenciada dice beneficio, beneficio, que has ganado de esa parte, temo este. ¿Pero qué? Son 100, 200 bolivianos, ¿ya? O sea, ¿qué es la gran cosa? Eso está pésimo, no, no debería ser así, así. ¿Pero qué?